Estamos haciendo, recorriendo los diferentes puntos de la ciudad, no solamente estamos en la zona céntrica, sino también en la periferia de la ciudad, estamos en todo, vamos a tratar de cubrir todos los lugares de la ciudad, generalmente hacemos en 4 o 5 puestos por turno, puestos de media hora, 40 minutos, estamos apuntando específicamente a controlar los seguros en los vehículos, todo tipo de vehículos, y bueno, ocasionalmente durante los días de semana dejamos un poquitito de lado el tema del control de las motos, si bien pasan motos, bueno, también las controlamos, pero lo que es el tema motos específicamente lo trabajamos con la policía, más de todo durante los fines de semana. Así que bueno, las imágenes que ustedes pueden apreciar, obedecen a controles que ya venimos haciendo y lo vamos a intensificar con el correr de los días, pidiendo licencia de conducir, seguro obligatorio en vigencia y último recibo de patente, en todo tipo de vehículos, obviamente. ¿Esto del seguro obligatorio lo cumple la gente? Porque por allí se nos vence el seguro, no lo renovamos o no pagamos al día. Claro, este es un tema, para nosotros un tema quizás de nunca acabar, porque por ejemplo, hoy podemos hacer el control y un conductor no presenta el seguro que está en vigencia, pero bueno, por ahí la gente se molesta, pero bueno, el mes que viene ese conductor merece ser controlado nuevamente, porque por ahí paga el seguro en forma mensual, y a lo mejor este mes lo pagó y el mes que viene cuando le hacemos el control, o todavía no lo pagó, o se olvidó de pagarlo, entonces es un control de nunca acabar. Nosotros ya hemos hablado con el Ejecutivo a ver si hay alguna posibilidad de suscribir algún tipo de convenio o algo para tener una información más directa con las aseguradoras, entonces directamente vamos a controlar aquel que realmente está circulando sin seguro o tiene el seguro vencido y no parar así al azar. Pero bueno, todavía eso no se ha podido lograr, las compañías de seguro son un poco reticentes a brindar esa información, entonces tenemos que actuar de esta manera, controlar al azar, y bueno, a veces se dan situaciones donde por ahí estás controlando un auto que está en regla y detrás te pasó por casualidad un auto que a lo mejor no está en regla, pero bueno, son las reglas del juego y bueno, tenemos que cumplirlas de esa manera. Así que bueno, pedirle a la comunidad que cuando circule en auto lo haga con el carnet en vigencia, que lleve su último recibo del impuesto de automotor, de la patente, y el seguro que se fije no solamente sirve la póliza, sino tiene que ir acompañada a la póliza con el último recibo de pago de seguro. Ahí veíamos esta historia de nunca acabar, de gente que escapa con las motos, que sigue burlándose prácticamente de los controles. Es un tema difícil, es un tema que pareciera ser que, no sé, nosotros vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar los brazos, estamos trabajando codo a codo con la policía, pero bueno, parece que se burlan en las imágenes, tanto sea de las que han obtenido ustedes, que bueno, le van a poder observar la comunidad a la cara de estos chicos, y las imágenes propias que tenemos de la edición de tránsito, nosotros logramos capturar el dominio de esos vehículos, porque iban con dominio, y bueno, ya les llegará del juego de falta la comunicación, y lleva el agravante que ya implica la fuga, la desobediencia. Entonces, aparte del riesgo que el propio que corren, el riesgo tiene una sanción económica mucho mayor, que bueno, considero, y de acuerdo al haberle visto la cara de estos chicos, no creo que sean personas que tengan poder adquisitivo, o un trabajo propio para poder solicitar esa multa, así que bueno, aprovecho para decirle a los padres de estos chicos, si ven las imágenes, que bueno, también de ellos dependemos de la colaboración de ellos, para que estas situaciones se corrijan.